Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y vamos a ir a jugar niveles online De los que me dais recomendaciones Y me habéis dejado un montón Así que tengo un montón de niveles nuevos para ver Y vamos a echarle un vistacillo Y vamos a empezar por este House of Bad Level Design What? La casa del mal diseño de niveles Dice No te preocupes, solo es una pasadita Hostia tú What? Pero de que va esto tío? O sea que es un nivel de cosas Típicas que se ven en los niveles mal diseñados Que voy a ver tuberías No por favor, tuberías rotas No por lo que más quieras Tuberías rotas, no Vale, que pasa aquí La cara ahí en plan Chan, 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 chan ¿Qué es esto tío? No, no No tío, o sea tuberías rotas Las lienas colgando de la nada No No Por favor Por favor No tío Los típicos nivelitos de ir saltando de pincho en pincho No, por favor Hostia Es como si fuera una galería de arte tío O sea que narices Oh ¿Qué está pasando aquí? No, las salas con un montón de puertas Troll tío Los laberintos de monedas Me encanta porque te los iluminan en pincho Como si fuera algo súper chungo Los niveles de on y off todo el rato Buah, esto es verdad Las salas sobrepopuladas de enemigos Las odio a muerte Son ridículas Y estas también Son ridiculísimas Hacer esto en un nivel No lo hace mejor chicos No lo hace mejor Por mucho que creáis Oh viditas Gracias Buah Los Ja, 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 ja Las típicas salas con 80.000 efectos de sonido Tío No Este nivel es un sufrimiento ¿Eh? Hostia Este nivel me duele Tiene el alma jugarlo Lo juro Vale, ¿ahora qué? No 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 Ja, ja, ja Dios Los circuitos Estos son los circuitos Llámadlo como queráis Que son eternos tío Porque están llenos de zigzag Loco No ¿Por qué? Yo no quería esto Ja, ja, ja Yo solo era un ton que quería irme de aventuras ¿Por qué? ¿Por qué no te hice caso mamá? Ja, ja, ja Vale, voy por aquí ¿Qué pasó de aguantar esto mamá tío? Vale, esto de aquí abajo no sé muy bien qué es Dice que me tire Pero no sé si tirarme así muy para adelante o... Vale El típico nivelito de... Que te tiras y es un nivel troll, ¿no? Tío Y la tubería flotando en el aire La tubería flotando en... No Loool Nooo Esto es una pesadilla Es todo a la vez Es todo a la vez Tío No, no caigo Ahora Hostia, mira Mira los bloques flotando en el aire Las tuberías rotas Las 40.000 cosas Arriba 20.000 enemigos Y Yoshi no sé qué Hostia tío Qué bueno Ja, 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 ja Es genial este nivel tío Buah que si te vayas un genial Te vayas un genial más grande que he dado en mi vida chaval Uno se le ha pasado en 16 segundos ¿Cómo, loco? ¿Cómo te lo he hecho en 16 segundos? Voy a ponerle aquí un... Esto, esto Aquí, así En plan de... Nooo Voy a poner... No hay manera Superado Qué barbaridad ¿Pero cómo? Ja, 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 ja Madre mía Oye, me mola un montón el nivel Porque es tal cual Es como una galería de... Mis peores pesadillas de Mario Maker ¿Sabes? Las salas topetas de enemigos En plan de... Buah, voy a poner una sala aquí súper difícil Llena de enemigos Porque así mola más... Nooo Lo que te estás haciendo es cargar el nivel, amigo Te estás cagando el nivel Vale, vamos a probar más niveles Uh ¿Qué es esto? ¿Invisible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Espérate Invisible en Enchanted Will O sea, eh Invisible en el pozo encantado Creo que es, ¿no? A ver De... Ta, ta, ta El encantamiento del pozo me ha vuelto invisible Pero ¿Cómo puedo saber ahora cómo... ¿Dónde estoy? Y dice... Oh, esto pinta bien, eh Esto pinta guapo, tío La gente hace unos niveles que son una flipada Yo flipo con los originales que son Con los niveles, chaval Puzzle y temático Espérate, verás que no me lo paso Que yo soy de los puzzles Como da mucho gran, dices Sí, a... Vale, es como un pozo aquí súper raro Me encanta porque se escucha... El señorito ese mola un montón porque se escucha como cringe Rompiéndose y cristales y demás Vale, a ver, a ver Pero ¿Cómo que estás invisible? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy ahora, tío? Vale, 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 vale Eh... Vale, tengo miedo de caer encima del bicho, pero... Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Uh! Tienes que estar... Procesando todo el rato Donde narices estás Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien No sé si me lo estoy saltando Me lo he saltado, me lo he saltado, chicos ¡Buah, qué rayada esto, tío! ¡Qué rayadote! Pero, pero, vamos Rayadón extremo, te lo digo, eh ¡Ja, ja, ja! Bla, 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 bla Vale, vale, vale Usamos el botón Otra vez Vale, vale, vale Vale, pero ¿Cómo hago esto ahora? Claro, sí, pulso aquí ¡Ah, vale, vale! Que tengo que pasar por aquí al fondo Vale, vale, vale Vale, ya está ¡Hostia, tío! ¡Esto! ¡Qué bueno es este nivel, eh! Se me moló un huevo, tío Ahora sí Vale, vale, vale Estoy ahí muy acojonadísimo No sé ni dónde voy Vale, vale, vamos bien Vamos bien ¡Hostia, tío! Es que te rayamos gollón O sea, vosotros no lo veis Pero yo estoy moviendo al Al todo como por debajo Y va siguiendo el nivel O sea, claro Vosotros viendo no lo sentís Porque no veis el El nivel Pero Está todo guapo, tío Espérate Ahora sí Vale, pero ¿Cómo paso? No sé dónde estoy, tío No sé dónde estoy, tío ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy ahora? ¿Esta parte me está arreglando? Espérate Que entré a otra hora Tuveía sin querer, tío ¿What da? Estaba perdidísimo ahí, eh Espérate, 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 espérate Es como que puedo darle Desde aquí puedo darle ¿Cómo se hizo posible, tío? No entiendo nada No sé dónde estoy ahora mismo, eh Ah, vale, vale, vale Quería pasar por aquí No entiendo nada, tío No sé qué está pasando ahí No sé qué está pasando ahí Vamos, perdió que perdió, eh O sea, ¿qué hay que hacer aquí, tío? No entiendo nada, tío Vale Aquí vamos bien No sé dónde estoy, tío No sé dónde estoy, tío O sea, el móvil está aquí Pero es como que me estoy chocando con algo ¿Sabes? Creo, creo que No, no, no Es como que no lo estoy haciendo bien O sea, no entiendo muy bien Qué está pasando ahí Pero se está rayando mogollón O sea Es como que estoy atravesando O sea, cuando llego aquí Fijaos que ahí atravieso O sea, paso al otro lado ¿Quiere algo, algo raro? ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate Claro, porque ahora me tengo que subir aquí ¡Lol! Esto es una locura, eh Claro, 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 claro Ya lo veo, tío Ya, es que fijaos Claro, ahora tenemos ahí como un bloque Buah, pero ¿cómo haces eso, tío? Es que arriba No sé si hay un bloque rojo y azul Y está como indicándote No sé, estoy rayadísimo, tío Vale, llego ahí Vale, vale, vale Estoy, estoy ahora mismo Perdidísimo, chicos Estoy perdidísimo porque me está pillando Vale, está el muelle Vale No os tengo ni idea de qué está pasando aquí, chicos No, o sea, no me preguntéis cómo lo he hecho Porque no tengo ni idea O sea, está rayadísimo ahí, eh Estaba todo rayado O sea, estaba siguiendo el... Vosotros que no lo entenderéis Porque solo veis la pantalla y sin nada Pero estaba siguiendo el camino que me salía Y el Mario hacía cosas como raras Como atravesar la pared No sé, cosas muy raras, tío Cosas muy, muy raras Pero el nivel es una pasada del copón O sea, el nivel está súper chulo, tío Es un pasote Vamos con otro Wow, 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 wow ¿Qué es esto, tío? ¿Random Level Generator? O sea, ¿te crean niveles random? No puede ser ¿Cuántas rondas podrás aguantar? No puede ser No puede ser O sea, ¿de verdad te crean niveles aleatorios? No puede ser No me lo creo No me lo creo O sea, si crean niveles aleatorios Este nivel tendría 9.999 comentarios, ¿sabes? Así que no serán tan aleatorios Automatismo Espérate, espérate Vamos a ver Vamos a ver cómo va esto, tío Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? O sea, cojo la botita Cago, dentro de la tubería Ya está, ¿no? Estoy súper rayado ahora mismo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Solo hay monedas, ¿no? Supongo Sí, tiene pinta No sé qué voy a hacer aquí Wow, ¿dónde estoy? Vale, vale, ya me veo Estoy con los muelles ahí Pam, pam, pam Yo me he quedado agachado Pero que si estoy de olla ¡Ah! Vale, vale Ya lo veo O sea, los Kame Que están creando el nivel Y ahora yo tendré que jugarlo Porque claro, es aleatorio Porque tú no sabes dónde va a explotar cada cosa Ni qué cosa va a salir En cada ataque de Kame Ni cómo va a explotar la bomba Ni me tratas a ver cómo va a salir, ¿sabes? ¡Hostia, loco! Pues está bien pensada la movida esta, ¿eh? Pam, 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 pam Hostia, loco, claro Porque tú no sabes cómo los Kame Al disparar van a transformar el escenario Es totalmente random eso, ¿sabes? Pam, pam, pam Y ahora lo que me toca a mí es jugarlo, ¿no? Claro, esto lo cambiará ahora Claro, y me toca jugarlo de izquierda a derecha, ¿sabes? Pa, 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 pa ¡Qué bueno, tío! Este, ¿por qué este nivel? O sea, que alguien me explique por qué este nivel No tiene 9.999 comentarios O sea, es una maldita genialidad Vale que en lo jugable no es nada de otro mundo Porque, porque solo saltan bloques rotos Pero, pero tío O sea, es una idea ultra original Es genialísimo esto, tío Es un pasote Vale, pero la siguiente ronda ¿Qué hace? ¿Me rompe más aún el escenario? ¿Cómo está el tema? Hostia, tío Vamos a jugar otra vez Para ver cómo es de distinto, ¿sabes? ¡Lol! Esto es una pasada, ¿eh? Esto es... La gente cómo saca estas ideas, tío ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Hombre, que si le vamos a dar un genial La gente de dónde saca estas ideas, loco Es increíble Es un pasote esto, tío ¿Y estas monedas para qué están aquí? O sea, ¿qué pasa? ¿Es si le doy y pasa algo distinto en otro lado? O algo, no creo No sé, como veo ahí Todo esto de las monedas Vale, vale Claro, ahora van a salir estos A ver, Dios, cómo va a romper cada uno Hostia, chaval Qué guapa Luego los enemigos que salen son lo mismo, ¿veis? Porque los enemigos caen de arriba De los botones rojos De los on and off rojos Me van cayendo los umbras Telchón cadenas Tal y cual Pero claro, el nivel se crea totalmente Random, tío ¿Qué? Guapo, tío Esto es una pasada, eh O sea, esto es un pepino O sea, la idea en sí O sea, luego el nivel Bueno, el nivel es un poco Saltar boquete, es lo que os he dicho Pero Pero es que la idea es súper original, tío La idea es un pelotazo A ver, a ver cómo cambia No saltes No saltes otra vez, anda Madre mía Lo carga el diablo Las plataformas estas Mira, tío Es distinto Qué guapo Mira, esta formita no estaba antes Qué guapa esta formita Qué bueno es este nivel, tío O sea, más que el nivel Es lo que os digo La idea detrás del nivel Mira, antes ni siquiera teníamos un bloque De esto para darle, tío O sea, lo teníamos a un lado Pero no podíamos darle, claro Ostias Este salto va a estar un poco apurado Bueno, tampoco tanto Nada, ¿no? Debe ser por mirar, tío Qué grande, chaval Esto es súper loco, eh Esto es súper loco, tío Está chulísimo este nivel, loco Vale, vamos a probar uno último Y lo dejamos por ahí Uh, esto suena mal, eh Pone el síndrome de los pies calentitos De los pies ardientes, digamos Eh, simplemente un castillo Un básico, ¿no? No, tal Esto no es un glitch ¿Cómo que no es un glitch? ¿Qué está pasando aquí? Hmm Ahora te he rayado, eh Ahora me tiene intrigado Si esto no es un glitch Empieza el Mario Maker 2 A parecerse al 1 Con eso de darle a empezar a jugar el nivel Y que se lleve un rato largo, eh Que el Mario Maker 1 Al principio iba muy bien Y luego Vale, eh ¿Qué no es un glitch? No entiendo nada O sea, de momento no veo nada raro ¿Sabes? Va a una puerta No sé, a ver, ¿qué es esto? No entiendo nada de qué está pasando aquí De momento es un nivel normal, tío O sea Me habías acojonado un poco, pero ¿Qué me cuentas? ¿Y qué tengo que hacer ahora, tío? O sea Aparte de esto que ya he hecho Tengo que hacer ¿Volver o algo? Porque por aquí no puede ir a ningún otro sitio A ver si me entiendes Básicamente, o sea Eh ¿What? ¿Cómo he hecho eso, tío? Espera, espera, espera Claro, aquí lo que te estoy enseñando Es que puedo andar por el fuego, tú Hostia, qué guapo esto Esto es para fliparlo gordísimo Esto es para fliparlo gordísimo, tío O sea, que puedo andar por la lava Aquí no sé qué pone, pero bueno Para, pa, pam, pam Hostia, tío ¿Y ahora qué pasa? ¿Puedo ir por aquí? Y puedo ir por aquí abajo ¡Oh, loco! ¡Qué guapo! ¡Qué bueno esto, chaval! Supongo que lo que habrá abajo son No, no son No son bloques de estos de No puedes pasar ¿Por qué no suena el clink, 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 clink? Hostia, ¿cómo ha hecho esto, tío? ¿Cómo ha hecho esta locura? ¿Vale? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah, espera, 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 espera! Que estaba ya en la meta, ¿no? ¡Ah, no, que no en la meta, tú! ¡Ja! ¡Cómo me ha engañado! Parecía lo de la meta, tío Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vale, vale, por aquí Ahora hay que hacer lo mismo Ahora saldrán aquí cosas Vale, 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 vale Hay que pillar las moneditas Una Hostia, esto está curradísimo, eh Mola un montón la sensación de andar por el fuego Es súper guapa, tío Es que realmente parece que estás encima del fuego, eh Vale, me quedo aquí Y para arriba Y ya está Hostia, qué guay, chaval Vale, y por aquí lo mismo, ¿no? Además queda toda la impresión, eh Porque cuando lo haces Cuando lo pulsas es como Y luego hay bloques por debajo y todo, o sea Pam, 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 pam ¿Qué es esta locura, tío? ¡Hostia! Tío, este nivel mola un huevo ¡Ja, ja, ja! Este nivel es una pasada Coge el champianda Pam, 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 pam Vale, parece que sí Pen, 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 pen Espérate, no me ha gustado ¡Ah! O sea, que es algo que se mueve, ojo Es algo que se mueve Es que quería coger el... Quería coger el... El este, tío Eso es lo que yo quería Ahí estamos Ahora sí Pen, 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 pen Pen, pen, pen Pen, 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 pen ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bueno esto, tío! ¡Vámonos! Pam, pam, pen, pen ¡Lol! ¡No! ¿El suelo era todo el rato? No puede ser No puede ser que el suelo fuera todo el rato cañones No puede ser que el suelo fuera todo el rato cañones Es imposible Es imposible, tío O sea, cañones me refiero a volar de cañón No, porque irías saltando No irías... Andando encima No tengo ni idea cómo lo has hecho Pero el nivel es una pasada, tío El nivel está súper chulo Así que nada, chicos Si os ha gustado Si os ha gustado, os olvidéis darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!